Y vamos a ir a donde dice abrir cuenta, ¿correcto? Aquí hay dos opciones muy importantes y siempre me preguntan lo mismo. ¿Qué tipo de cuenta tengo que elegir? ¿La personal o la de negocios, Ricardo? Yo te voy a decir lo siguiente. Tú, si eres una persona que tiene de repente pues un blog, una página web en la que ofrece servicios, vende por internet, entonces pues puedes elegir la cuenta de negocios. Como ves, acá dice que uno de los beneficios, a ver, es vender y recibir pagos, ¿correcto? Y sin embargo en la cuenta personal es para aquellas personas así como yo que de repente trabajamos en páginas por internet y nos pagan en PayPal, pues es una cuenta personal. Es más que nada para que nos paguen las plataformas ahí y para que podamos hacer más que nada nuestras compras por internet y también enviar pagos, ¿correcto? Entonces ya tú eliges, pero yo te recomiendo empezar con esta primera cuenta. Entonces vamos a ir acá, registrarnos. Y bueno, acá te dice algo pues como que cuéntanos sobre ti, cuáles son tus intereses, si eres hombre o eres mujer, acá en este caso yo estoy haciendo una prueba con una cuenta de mujer y bueno, selecciono acá. Luego vas a ir acá a los intereses, esto es algo sencillo, que es lo que más te interesa, dice selecciona tres áreas. Entonces vamos a poner que me gusta la tecnología, vamos a poner que me gustan los videojuegos y vamos a poner que me gusta el tema de compras pues en eBay. ¿Te gusta comprar? ¿Cuánto gastas en compras en línea al año? ¿Menos de 100? ¿Más de 100? ¿Más de 250? Depende de ti. Luego le das a seguir. Muy bien, aquí tienes que completar con los datos reales. Muy bien, muchas personas me preguntan, ¿soy menor de edad? ¿Puedo crear mi cuenta? Pues sí y no. ¿Por qué? Porque puedes burlar el sistema y crear una cuenta siendo menor de edad, pero va a llegar un momento en que recibas pagos o hagas muchas compras por internet y luego PayPal diga, a ver, quiero confirmar tu identidad. Envíame un documento en el que los datos que ingresaste sean de una persona mayor de edad y ahí si no lo confirmas pues te van a bloquear la cuenta y muchas cosas. Así que si eres menor de edad te recomiendo que le pidas autorización a tus padres que con sus datos de ellos puedas crear la cuenta. Entonces aquí yo voy a ingresar los datos reales. Muy bien, una vez que ya terminaste de completar tus datos reales le vas a dar clic al botón que dice siguiente. Muy bien, a continuación nos sale esta otra ventana en la cual tenemos que completar los datos de la dirección y te dice aquí como sugerencia que utilices la información que aparece en tus recibos. En nacionalidad vas a dejar el país en el que pues tú provienes, en este caso sale ya Perú por defecto, vas a colocar la fecha de nacimiento, en tipo de identificación tenemos tres opciones, correcto, ID nacional, pasaporte o licencia de conducir, donde ID nacional viene a ser el documento de identidad de tu país, en el caso de Perú es el DNI, en el caso de otros países puede ser el número de cédula. Pero si no tienes estos datos puedes utilizar el pasaporte o la licencia de conducir. Aquí en donde dice calle y número de casa puedes poner lo típico, avenida, pues no sé qué, número tal, correcto. Si no alcanza la dirección en esta primera casilla puedes continuarla en donde dice dirección, correcto. También puedes poner como sugerencia en dirección el distrito. Muy bien, lo que es ciudad vas a poner en el caso de Perú, si es en Lima o en este caso si no es de Lima, pues vas a poner la provincia. Y en código postal, muy importante, yo ya he explicado en un video cómo saber el código postal, lo único que tienes que hacer es dirigirte a Google Maps y ingresar tu dirección. La ingresas acá, te va a detectar, supongamos que tú estás acá en lo que es calle Alfa y Omega, le das clic en el caso de Perú, en el caso del país en el que tú te encuentres va a funcionar, y aquí sale, mira, el código postal, 1, 2, 3, 4, 5 dígitos, 5 dígitos el código postal. Y para las personas que me preguntan cuál es el bendito código postal de Perú, es el 051, correcto. Así que espero no ver eso en los comentarios. Bueno, volvemos acá y una vez que ya están todos los datos completados, vamos a bajar aquí. Y en esta parte, pues te pide que coloques el número de celular, es muy importante que coloques tu número de celular para que puedas verificar tu cuenta lo más rápido posible. En donde dice, mantén abierta la sesión para pagar con mayor rapidez, te recomiendo que no actives esa casilla. Pero la casilla que sí tienes que activar es la que dice, he leído y acepto las condiciones de uso. Muy bien, luego le vas a dar clic al botón que dice, aceptar y crear cuenta. Muy bien, perfecto, ya vamos a terminar para todas las personas que me decían en todos estos años que no he terminado el video haciendo cómo verificar la cuenta asociando la tarjeta. Pues aquí lo vamos a realizar. Aquí puedes utilizar cualquier tarjeta, sea de débito, sea de crédito. Lo importante es que para que tu cuenta sea verificada, tienes que asociar una tarjeta. Así que voy a ingresar a continuación los datos de la tarjeta. En este caso es una tarjeta acá de Perú, que es la tarjeta, pues, agora. Ya una tarjeta Visa, que es una tarjeta prepago, se recarga. Es como una tarjeta de débito. Vamos a ingresar los números de la tarjeta. Muy importante seleccionar, pues si es Visa, Mastercard, American Express o Discover. Normalmente, pues, la mayoría utiliza Visa, ¿correcto? Es lo que yo te recomiendo. Muy bien, una vez completados los datos, vas a ir a donde dice asociar tarjeta. Y pues ya te sale acá un mensaje que dice que has asociado tu Visa prepagada. Como te digo, es una tarjeta como si fuera de débito. Le vas a dar a continuar. Y luego vas a dar donde dice mi cuenta. ¡Gracias! Y luego te sale acá. ¡Gracias! Gracias por ver el video. De esa manera ya tienes tu cuenta de Paypal totalmente verificada. Así que ya puedes manejar montos más altos de dinero sin tener ningún tipo de inconveniente. Muy bien, eso sería todo. Si te gustó este video, regálame un me gusta y suscríbete a mi canal para que estés al tanto y no al tonto de las novedades. Asimismo, sígueme en todas mis redes sociales. Como siempre, espero haberte ayudado. Mi nombre es Ricardo Rubio. Muchas gracias y chao.